En los últimos cinco años el mercado de bienes y servicios relacionados con los perros y los gatos ha crecido en Latinoamérica un 44% y espera seguir creciendo un 15% más en los últimos años. Esto ha servido de iniciativa para unas emprendedoras caleñas que buscaron una manera innovadora de darle un adiós a nuestros amigos perúdicos. Para muchos perder una mascota es como perder un ser querido. En este lugar lleno de fotos y flores, las mascotas siempre serán recordadas por sus dueños. La idea es hacer otro tipo de actividades que no son normales. En la parte de las mascotas es algo que cada vez se está tomando mucha más fuerza. Las mascotas también se merecían un espacio donde llegar en su último momento de vida y que los familiares le dieran una despedida digna a ellos. En la cremación, primero que todo, nosotros somos el único cementerio que hace cremaciones aquí en la ciudad de Cali. Tenemos un crematorio con última tecnología, es un crematorio que tiene tecnología alemana. Es solamente para mascotas, nosotros no cremamos ningún otro tipo de residuos, solamente mascotas. La idea no es contaminar el medio ambiente. Si es sepultura, pues quedó en un espacio muy lindo, como pueden ver ustedes. No es un espacio donde simplemente se lleva la mascota, se deja allá y se olvida. Hemos cremado loros, perros, gatos, conejos y cerditos. Traerlo a tierra de mascotas fue como la posibilidad de dignificar ese ser como mascota. Y ese ser como mascota dentro de una familia, como éramos nosotros, donde él hacía parte integral de nosotros. Para mucha gente podrá ser bobo, absurdo, hasta tonto, pero pienso que eso depende como del significado que ese ser tuvo para nosotros. Pues el mensaje que nosotros le damos a las personas es que este es un espacio donde ellos pueden quedar tranquilos, porque su mascota quedó en el mejor lugar donde pueden haber quedado. Las mascotas son seres que nos acompañan silenciosamente y nos brindan un amor incondicional. No es fácil despedirse de ellos. Por eso existen lugares que son dignos para darle una despedida a nuestra mascota.